Hola a todos aquí estamos en un nuevo video Aláxu me voy chau ¿Te vas? Estamos aquí en un nuevo video Estamos en un nuevo videoblog y es que parro Eh vamos a... ¿que quieres hacer tío? mmm no se Vamos en un nuevo videoblog Eh voy a enseñar un tanque un tanquecito que tengo por aqui cosa que no pasa en youtuber miren este pedazo de tanque espera que voy a cambiar la cámara si se puede este pedazo de tanque este adorno aquí tiene el logo de la segunda guerra mundial se usó en 1944 el tanque para la segunda guerra mundial de la guerra estadounidense contra la guerra de japón esta muy guapo en realidad si quieren más videos les prometo traer un video de tuneando el tanque lo vamos a pintar lo vamos a manchar con sangre falsa vamos a hacer un montón de locuras si quieren un video así reventar el botón a like darle me gusta al video si quieren otro video tuneando este pedazo de tanque y bien activen la campanita para no perder para las notificaciones y no perderse ningún video suscríbanse al canal el botoncito de suscribirse está ahí abajo un botón rojo que dice suscribirse y nada nos vemos en el siguiente video bye un saludo y hasta la próxima adios 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 adios